El presidente de la Asociación de Expendedores de Carne de Barranca Bermeja, Azocarba, Mario Benavides, dijo a través de enlaces de noticias que no debe haber preocupación por la carne que se consume en Barranca Bermeja, siempre y cuando la misma se compre en expendios debidamente autorizados. Carnes que vienen de afuera son carnes que vienen sin control, no tienen ningún control. Nosotros en Barranca tenemos la planta de beneficio PBA de Mares, que es la autorizada por ahora en nuestra ciudad para el sacrificio de animales. Y pues ahí tenemos un control que se ejerce desde el momento en que llega el ganado hasta su deceso final. Tenemos la inspección de un médico veterinario que es el que avalúa y certifica si el animal o las vísceras o todo lo que corresponde a la red es apto para el consumo humano o no. Dado el caso que no sea apto, inmediatamente entra a decomisarlo y ese producto pues no sale al mercado. La observación la hace el comerciante de carnes a raíz de especulaciones en redes sociales. Esto para nosotros ha sido una oportunidad para que el pueblo de Barranca entienda dos cosas. Uno no puede exponer la salud, tanto personal como familiar, por 500 o 1000 pesos. En Barranca no es un secreto que tenemos una dura pelea con las carnes clandestinas, carnes que vienen de otras de otros lados. Y pues hemos venido articulando de una manera sencilla y directa con Secretaría de Salud, con la Policía, el Ejército, campañas para poder erradicar ese flagelo que de una u otra manera está afectando la economía de los expendedores legales. Reiteró a Socarva que en Santander no ha habido brote de fiebre aftosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!